¿Hay acoso sexual en esto? De repente me tocó un casting con un productor, se para, se levanta y me dice, a ver, pero muéstrame cómo harías de villana que no sé qué yo como. Y me planto un beso y le di una patada entre sus piernas. Y después te vas por el lado de la conducción. Sí, y ahí conozco a la señora Marta Zabaleta. Si hay un minuto que cambió mi vida, fue cuando ella me dijo, vamos a hacer una revista, vas a hacer portada y te vamos a posicionar de tal manera que te vas a convertir en un símbolo sexual. En teoría uno se casa para estar a todo dar con alguien, ¿no? Sí. Y a ti ese a todo dar se te acabó. Tú, él iba manejando tu camioneta, la puerta abierta, te quería lanzar del carro. Sí, y yo la sostenía con la puerta abierta todo ese tramo. Esa vez sí puso el celular, mi mamá estaba del otro lado. Porque yo dije, si me mata, por lo menos mi mamá va a saber quién lo hizo. ¿Y de aquí a dónde vas? O sea, ¿qué pasa con tu vida y tu carrera? Con la pandemia, con todo lo que viví al divorciarme, que sufrí una fuerte depresión que me provocó de verdad estar al filo así de una cornisa. ¿Al filo de suicidarte? Sí.